Salud, Mario Gallegos, Causa Chuncusco, y aquí está, y el Ixta, y el Ixta Corazón, Pulido Pau Cartombo Estoy en las cantinas, tomando las cervecitas, oigan mis amigos, yo les voy a contar, y yo me he enamorado de él, él es un borracho, y yo me he enamorado de él, él es un borracho. Borrachito, mujeriego, pero así, así lo conociste, el Ixta. Así, borrachito, te dejaré vendido. Y yo me he enamorado de él, él es un borracho, y yo me he enamorado de él, él es un borracho. Y yo me he enamorado de él, él es un borracho. Y yo me he enamorado de él, él es un borracho. Y tú tú te aso conjuntes. ¿Y dónde está la gente linda de Abancay, Andahuayla, Zuripa, Talavera, Chalhuanca? ¡A purimeños, arriba, arriba! ¡Ay, corazón reconstruction del amor! Y con quemas pues papacito, esa cadera, esa cadera, esa cintura, así, así, así corazón Si te vas con ella, puedes irte nomás, si te vas por dinero, amame te nomás Tú no vales nada, Cholito eres interesado, tú no vales nada, Cholito eres interesado Jesús, Freudán, Moisés, Miriam, los Quispe Eso, 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 eso Ay, Yeriza, Yeriza, una muertecita sexy Sonríe, sonríe, alza más la follera, babita ¡Wiii Producciones!